Dos hombres fueron arrestados por los oficiales de la policía en el condado Indian River, en Florida, por dedicarse a robar correspondencia en los buzones ubicados en el exterior de las viviendas. Al momento de su detención, Yasniel Acosta Prieto y Ariel Echevarría Borges, de 28 y 37 años, respectivamente, ya tenían en su poder al menos 50 cartas con información de cuentas bancarias, documentos personales y cheques de los inquilinos de la zona. Ambos están recluidos en la cárcel de Indian River con una fianza establecida de 180 mil dólares cada uno.